Actualmente estamos trabajando con una cantidad de 15 chicos más o menos, no tenemos límite de edad, no es necesario tampoco, esto es muy importante aclararlo, que se congreguen, pueden ser chicos fuera de la iglesia que vengan a aprender, a explotar este don que es tan hermoso, que es tremendo. Y bueno, lo que hacemos es, el taller está dividido en dos partes, el primero trabajamos todo lo que es lápiz, diferentes técnicas, puntillismos, sombreados, y ya después, en el segundo año estamos trabajando con lo que es pintura ya, pintura para tela, hemos pintado sobre madera, sobre bastidores, así que bueno, eso es más o menos lo que hacemos. Me imagino que en esta franja de tareas que están los chicos han descubierto buenos talentos, porque quizás al no tener la posibilidad de saber cuáles son las técnicas, los chicos no lo hacían y sin embargo, bueno, tienen la posibilidad de poder aprender a hacerlo y de la manera. Sí, y te confieso también que aprendí mucho yo, porque al principio cuando me propusieron esto, medio como que me negué, nunca había trabajado con chicos, más allá de saber dibujar no sabía cómo expresarlo, cómo explicarlo, claro, pero me fui enganchando, fui aprendiendo, aprendí muchísimo y hoy está tremendo. Nosotros trabajamos todo lo que es el lenguaje corporal, ¿sí? Vos viste que dentro del taller, la pintura y todo esto, los trazos son importantes, pero el cuerpo también, el cuerpo también hace sus pinceladas, porque hacemos interpretaciones, trabajamos con música lírica, técnico, tenemos como base el ballet, el jazz, y bueno, todo esto que ayuda a la disciplina del cuerpo, a cambiar el lenguaje corporal. Este año, gracias a Dios, tuvimos durante el verano clases a la mañana, que fue abierto a todo el público, ¿sí? No necesariamente es para los chicos que congregan acá, para la casa, sino también para el barrio, ¿sí? Bueno, y aparte, ¿dónde están ubicados también? Esto es importante, porque sabemos que a veces los chicos están en la plaza y luego decimos, mejor están aprendiendo alguna actividad. Sí, la verdad, bueno, nosotros nos encontramos acá en España 3.526 y los horarios siempre son los domingos. No solamente tenemos taller de pintura, de arte corporal, sino que también hay muchas actividades que pueden hacer los niños y esto es muy importante recalcar, que estamos abiertos a la comunidad.